Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el planeta, espero que anden bárbaro Como siempre, bienvenidos A una nueva jornada de batalla en el arena Estamos muy cerca de que comience una nueva temporada Con Ixalan Y me gusta volver a los primeros primeros arquetipos Que jugamos en cada temporada Cerca del final Para ver realmente cuán bien armamos los mazos en ese momento Y qué cambió de nuestra perspectiva del formato Y rearmar versiones alternativas de esos decks Y el primer mazo que jugamos con Eldraín Cuando recién estaba el Early Access directamente Y de hecho fue el primer video de esta temporada Fue Golgari Comidas Entonces decidí plantearme rearmar el arquetipo Porque creo que la primera versión que jugamos Estaba bien Pero se podía hacer más competitivo ese deck Lo que les presento hoy Es una variante del VG Comidas De Greta Grandísima Greta Carta muy poderosa Pero que hace uso de la redención del cazador Y que va a ir con el core Que hemos usado en otros decks Hablan visto en el mazo de las galletitas De aprendiz de hierro Con la cría Y la redención del cazador Para sacrificar el aprendiz Que va a tener contadores Que vamos a poner en otro bicho El Bienvenidos a Villadulces Que pone los contadores En el aprendiz de hierro Que después sacrificamos con la redención Y los ponemos en otro lado Tal vez en un bicho con vínculo vital Una cosa hermosa Al comienzo de la partida de este deck Y otra vez voy a ir con este Esta toolbox De distintos bichos De cuatro manadas Para poder tutoriar Con la redención del cazador Y esto me da una excusa Para no poner múltiples Shadow Dreads En el mazo vamos a jugar Solamente una Que vamos a poder buscar Pero nos damos acceso A otras cartas Como Ulvenwall En el caso de que estemos Queriendo correr al oponente Tal vez en contra de control Una copia del troll Masacrafaunos Un removal Hay un bichaco Que podemos buscar Para matar una criatura Del oponente Y una copia de Giza Que en algunos partidos El exilio de Giza Del hecho de poner criaturas En juego Puede ser interesante Y siendo que es una copia Que podemos buscar Me voy a animar Un par de copias De marcha de la tristeza Además de ser Un muy buen removal Y en contra de Monorred Una gran carta Tiene muy buena sinergia Con la envenenadora De golosinas También Una baraja midrange De mucho valor Que puede ganar Muchísimas vidas El partido en contra de Monorred Debería ser sólido Y al mismo tiempo Buena curva Y muy buenas herramientas Para meterle presión A los mazos control También se darán cuenta Que no puse Una excesiva cantidad De removal En este mazo Tratando de que Cuando no juguemos En contra de mazos agro Maximizar las chances De salir pegando Que no nos agarre Esos partidos En contra de Asorius control Que tenemos 4 Destrizar en la mano Y no hacemos nada Un buen equilibrio Entre removals No cartas interactivas Y cartas proactivas También Y obviamente 4 copias De cabañas sin sócido Que son buenísimas En contra de cualquier mazo control O cualquier mazo Que esté jugando Caída solar O cartas de ese tipo Realmente creo que esta versión Es bastante mejor O por lo menos un poco mejor Que la versión original Que jugamos Muy emocionado de jugar Siempre Que podamos incluir Redención del cazador En un deck Voy a estar feliz De jugar Así que Vamos a las partidas A ver como nos va Antes de que me olvide Rápido Sé que muchos ya están Pero Magic After Office En vivo El nuevo canal De YouTube Que tenemos Donde están Todas las partidas Las mejores partidas De los streams Ahí mismo En breve Si ya no lo están Haciendo ahora Van a salir O están saliendo Los análisis De las nuevas cartas De Ixalan Que hacemos En directo Toda la conversación Que hacemos Con toda la comunidad En vivo Reaccionando a las cartas Nuevas Pueden verlas Ahí Son videos Muy divertidos Creo yo Así que Les dejo el link En la descripción Del video Para que se vayan A suscribir Ahora si Vamos El oponente Juega primero La mano es Muy lenta Para esta Donde draw Probablemente No está mal esto Me parece que tenemos Manos muchos mejores Esta es un poco mejor Supongo que voy a quitar Una de las redenciones Y darme la chance De tener algo Para jugar En el primer turno Del partido Para sacrificar Con la redención Después Ok Bueno Cambio de planes Entonces Cambio de planes El tema Son estas dos tierras Pero Tal vez es correcto Jugar el aprendiz Igual Porque Si no robo Una tierra Que entra enderezada Puedo jugar El destrizar Igualmente Y si robo Una tierra Que entra enderezada Puedo hacer Dos, tres También Y bueno Esto Arregla las cosas Voy a matar El cosechador Ahora Que lo oponente Puede estar jugando Una versión De sacrifice Que juega esto También No quiero Que me sacrifique El bicho En respuesta No quiero Que le dé Más tres Más uno Con monstruos Rage Por ejemplo Cualquier cosa De ese tipo Me complicaría La vida Muchísimo Acá Asegurémonos Que ese bicho Va a morir El partido Va a depender Un poco De qué es Lo que tenga El oponente Atrás Si el aprendiz De hierro No muere Que asumo Que no va a morir Porque el oponente Mataría El aprendiz De hierro Acá Vamos a poder Sacrificarlo Poner un contador En la tres Tres Y Tutorial Voy a bloquear Con la tres Tres Acá Entonces ¿Cuál es el mejor Drop 4 Para buscar En esta posición? Asumiendo Que queremos Un drop 4 Pero creo Que vamos A querer Un drop 4 Creo En realidad Es muy buena El troll Es decente Acá Entra como 5 5 Podemos Pelear Algo Después Pero No está Fantástico Tampoco Me gustaría Tener 5 Coman tal vez O asegurarme Que este bicho Va a ser útil Porque el tema Es que Tampoco bloquea Super bien O por lo menos No bloquea mejor Que G-Oldred En este caso Pues supongo Que buscamos G-Oldred Hacemos la segura Por ahora Y Voy a tomar Un riesgo Atacando Tal vez No No debería No debería Porque Este turno La ficha Es 3-1 De la forja Como tentador Tratar de correr Al oponente Que tiene una forja En juego Pero Me parece Que voy a ser así Humilde No le quiero dar cartas Al oponente Con esto Tampoco Todavía Sé que tengo Cuando llego Darle cartas Es como que Le hace daños También Pero No le quiero dar Más recursos Para jugar Aún Y voy a tratar De asegurarme Tener un total De vidas Decente Y ver Si el próximo Turno Puedo atacar Con estos dos Bichos Dependiendo De lo que robe Ok Bueno Esto no está Nada mal Porque el oponente Va a morir Bastante rápido Igual De todas maneras Entonces ahora Si voy a pegar Con ambas cosas Probablemente Este top deck Me hace querer Jugar galletita Y pasar En lugar de poner Una ficha Creo que voy a jugar Tierra girada Y pasar Estoy efectivamente En 14 vidas El oponente Tiene 8 daños Para hacer Y tengo Un blocker También Y el próximo Turno Tengo 3 criaturas Letales Asumiendo Que el oponente No gana vidas Y que va a perder Daños Con la Joldred 4 Si cuento La ficha De comida Con la Repartitor Taz También En caso De que No tenga Que sacrificarla Muy extraño Que el oponente No haga Ninguna jugada Del turno La verdad Nos dio Bastante aire Un equipo Muy fuerte Esta carta Es muy buena Una de esas cartas Muy fuertes Que se ha podido Jugar muy poco Se juega muy poco La verdad Los equipos La suelen tener Complicada En Magic Pero esta es una carta Que está Pulleada Lo suficiente Como para que Valga la pena Oh Ok Hay que hacer Algunos bloqueos Aquí Lo voy a ganar Las vidas Primero Por las dudas La galletita Enfrente De Joldred Y acá Y acá El problema Si el oponente Tiene el conjuro Que sacrifica Chego El ded Y nos mata La 4-4 Ahí sería Verutal Pero Al vamos Si he visto Un mulligan Claro En mi vida Es este Nada que ver Por ahí La fuente De verde Girada En primer turno Me voy a tener Que quedar Igual Estoy pensando Igualmente Que para esta Mano Tal vez Saco El bienvenido Sabilla Dulces Voy a darme La chance De en el primer turno Del partido Robar una fuente De verde Enderezada Para jugar En curva Que me Aceleraría El deck Muchísimo Si no pasa No es tan grave Pero Tengo acceso A hacer reparte Tortas Y cría Reparte Tortas Después Contra de Blanco Negro Probablemente Algún mazo Control Tal vez Con alguna Sinergia De vidas Si juega Solamente Blanco Negro El oponente No veo mal En jugar Algunas De estas Tierras Talmente Puede ser Que el oponente No tenga Las duales Que necesita Pero Si quiere Jugar Muchas Duales No Tal vez Estas Tierras No están Mal Bueno Entonces Con riesgo A que el oponente Eventualmente Me limpie La mesa Por completo Me parece que no Tengo mucha opción Tengo que intentar Salir a pegar Lo más rápido Posible Porque Para Sunfall Faltan Dos turnos Todavía Y la verdad Que nuestro deck Además es un deck De rango medio Realmente Es muy probable Que el late El late game Del oponente Sea mejor Que el nuestro Entonces Uff Como me gustaría Buscar un Pantano Acá En lugar De un bosque Para poder hacer Destrizar A una de las Pichas Creo que lo voy a hacer De hecho Tengo raro Si no encuentro La segunda fuente Verde después Pero No sé si es mejor Porque aprovecho El mana de nuevo Y el próximo turno De última Puedo transformar Una ficha de comida Para atacar Ni siquiera Ni siquiera Está claro Si realmente Quiero jugar Esta carta Todavía Acá Quiero esperar A que el oponente Se gire Que gaste El Sunfall Obviamente Puedo encontrar La fuente Verde Después También Pero No voy a jugar La 4-4 Simplemente Voy a hacer Esto Voy a atacar A la oponente De esta forma Golpe a la garganta No puede matar La 4-4 Si el oponente Va a jugar Un Sunfall El próximo turno No tiene sentido Bloquear la 4-4 Y prevenir La mayor cantidad De daños Y Atrás del Sunfall Jugamos la Reza Tendremos que robar Alguna cosa más Para atacar Acá se siente Mucho En los partidos En los cuales No tenemos Tierras Que pueden pegar Que el oponente Muy bien Ahí jugando Campo de Misión Pero por lo menos Por el momento Tenemos algo más Para meter presión En estos partidos En contra de masos Control De este tipo Es re loco Porque Sería mucho mejor Para nosotros Jugar en contra De un mazo Blanco Azul Que blanco Negro La verdad Porque Los masos Blanco azul A veces se tienen Que quedar enderezados Para tratar de usar Counters Y en ese tipo De partidos Nosotros podemos Sacar ventajas El mazo Del oponente Es muy Tap out Y de hecho El anuncio De la boda Fue muy molesto Acá Eso no es Un removal Hay peores Interesante Porque el oponente Tiene un triple Block Para hacer Acá en teoría Entonces yo pego Solo con la rareza Es muy probable Que el oponente Triple bloquee Y me arruina El partido Por el contrario Puedo usar Repartitortas Para transformar Una ficha de comida Y atacar Solo con la ficha De comida El Sorin Muy fácilmente Bloqueable Voy a apostar A que el oponente Hace un mal bloqueo Que bloquea Con dos cosas Nada más Porque creo que La otra jugada Es directamente Perder el partido Acá me voy a dar La chance De que tal vez El oponente Haga un bloqueo Greedy Y pueda Apullar los daños Con la rareza El oponente triple Bloquea Estoy fuera Del partido Ok Bueno La verdad que No esperaba Ese bloqueo Probablemente Es un bloqueo Muy malo También Ok Bueno Me pregunto Si hay algún valor De jugar esto Directamente Acá Supongo que lo voy a jugar También puedo guardarlo Y el próximo turno Bajarlo Y transformar La comida Pero También puedo ir a robar Otra cosa De dos mana Para jugar El próximo turno Otra de estas Por ejemplo Ok Ese no es un ataque De segundo Sunfall Si hubiera un segundo Sunfall El oponente Pega con todo No me divierte Ver al oponente Atacando acá Pues significa que está Bastante parado Con todas las cartas Que tiene en la mano Pero Incluso Si la reza Vuelve Igual muere El repartitor Está solo Hay un buen motivo Para jugar esta carta Antes Si es que se roba Una sexta tierra Puedo transformar Las dos comidas Uh Aparece La 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 grita Ok Cambio de planes Uh El oponente Tiene otra de estas En la mano La verdad es que Creo que voy a robar Carta ahora Porque si encuentra Una tierra agilada Quiero poder jugarla Sobre todo Si es una de las tierras Que pueden atacar Voy a robar Carta como conjuro Una tierra Cualquiera Igualmente La voy a bajar No quiero poner Contadores Más uno Más uno Al repartitor Voy a pasar El turno Veamos Si Greta Logra sobrevivir No quiero poner Contadores acá Porque si sacrifico Una comida Para poner contadores El oponente Responde Me mata Al repartitor Estoy perdiendo Dos comidas Es innecesario Tal vez El remuel De la mano Del oponente No es otra de estas Sino que es un Un countdown Por ejemplo Un destrizar Entonces el destrizar Solamente se puede llevar Puesta Esta criatura ¿Cuál es el mejor robo Para nosotros? Lo primero que necesito Es que Greta No muera Si Greta Va a morir Me gustaría robar Otra Greta Al otro turno Otra vez Dependiendo De lo que haga El oponente También tenemos La opción De pegar Con las Fichas De comida O sea Tenemos que meter Presión También Si podemos Muy bonito El arte Greta Greta De lo que Pea por tres Sube a Diecinueve Vida Lo mejor Que nos puede pasar Es que Arrigal Tenga Un par De tierras En la mano Un remugal Tiene seguro Puede ser Marcha O destrizar Puede tener Un par De tierras Tal vez Y que la cuarta Carta sea Otra caída Solar Capas Realmente Que haga caída Solar Por ejemplo Acá realmente No es Tan grave Es molesto Pero no es Tan grave Realmente Nos da la chance De topdickar Otras cosas Y seguir jugando Pero bueno Está leyendo A Greta Está leyendo A ver Que es todo Lo que hace Por robar Otra carta Acá No puedo Y la habilidad De contador Se hace solo Como conjuro Así que no tengo Habilidades activas En este momento La pausa Del oponente Puede tener Que ver Con el hecho De tener Otro Sunfall En la mano Y tratar De decidir Si quiere perder Esta mesa Si nos quiere Dejar jugar O porque Verás Poner Lo Esto es muy Bueno Para nosotros Que lo ponen Este jugando Cartas De este Tipo Entonces Sabemos Sabemos que Tiene otro Removal En la mano Entonces Realmente Depende Cual sea El otro Removal Es la jugada Que corresponde Hacer Acá Para el rival Porque la verdad Que el menos Dos Ingrita Parece lo obvio Evitar que Nosotros Podamos Robar cartas Que tengamos Que gastar Todo el próximo Turno En matar El Planes Walker Es lo que Más sentido Tiene Pero Tal vez El oponente Tiene otro Removal En la mano Tiene otra De estas Y quiere Exiliar Toda la mano Para matarla Y sumar La brasca No sería Ridículo Tampoco Apurar un poco Al rival Que la verdad Que está tomándose Demasiado tiempo El turno Y la arena Es buenazo Reloje Demasiado solidario Al menos Dos con brasca Acá me parece Que es lo evidente Ahora ¿Cuál es El último Removal De la mano? Porque si A un destrizar Tiene que matar El repartidor Taza ahora Qué gracioso Repartidor Taza puede Transformar Algarita De nuevo En una criatura ¿No? Ok Bueno Sin muchas opciones Igualmente No voy a transformar La grieta Todavía ¿Verdad? Prefiero tener Un mal a más No ¿A dónde va? Tremendo No entiendo Estamos primeros Galletita Turno 2 Tenemos una marcha Por si lo ponen De juego agro Está buenísimo Voy a salir Con tierra girada Igualmente No voy a hacer marcha En el primer turno Exiliando Cuando llegó el red ¿Dónde juega agro? Humano Turno 1 Veamos Cuán buen partido Podemos hacer acá Entonces obviamente La marcha está bárbara En contra de mono red Pero Depende de la curva Que tenga el rival Acá arriba sale Kumano 3-3 La marcha Obviamente Necesita Ayuda Greta Entonces Para hacer el turno Acá en lugar de jugar Greta Me permite Intentar bloquear Con una ficha de comida 4-4 Y si el oponente No ataca Puedo final del turno Usar la marcha En el Kumano Por ejemplo En lugar de jugar La 3-3 Y darle al oponente La chance de hacer Remugal Remugal Tipo Lighting Strike Play with Fire Pego por 5 Creo que voy a pasar El turno Acá Si el oponente Intenta matar La galletita Pre-combate Igualmente Capaz No transformo La ficha de comida Y uso la marcha En el Kumano Aunque eso Tiene el riesgo De que el oponente Haga tierra Le dé más 3-1 Y ahí me gana El partido Entonces si el oponente Hum Un tema Porque Creo que voy a transformar La ficha de comida Este turno Cuán ridículo Es eso Una cosa que podría hacer Es exiliar Greta Directamente Para hacer esto Por 4 Este turno Si Me parece que está bien Porque Le puedo sacar de encima La truana De esa forma Y me parece que O sea Greta está muy bien En el partido Pero tengo que cuidar El tempo Del game Voy a jugar De esta forma Ah Me puede exiliar Solo el Kumano Acá Irme a 14 Puede ser Lo ponente De la zeta Pio Ok Está bien No estoy seguro Realmente Pero puede ser Que en este partido No tenga tiempo De castear Greta Uh Guisa Porque voy a jugar Jeolded Primero Si yo De sobrevivir Ganamos el partido Si el oponente Ataca Voy a bloquear Igual Prefiero tradear La Jeolded Con el bicho Del oponente Y una carta De la mano No puedo dar El lujo De hacer eso Porque podemos Ganar vidas De muchas formas En este No hay ataques Buenísimo Entonces Creo que este turno Voy a jugar Guisa Primero Y pasar Y esa es una carta Meio curiosa Pero Como singleton Para tutorial En este Más A mí me parecía Ridícula Porque hay Algunas sinergias De bichos Que cuando mueren Hacen cosas Y es una 4-mana 4-4 Frecuente Pega con todo Y bloqueamos Es un desastre Para el rival Ok Entonces nos vamos A 8 Nos vamos a 10 Podemos irnos A 13 heridas El próximo turno Tierra Es un buen Un robo Un decente Robo Entonces Creo que vamos a hacer Rareza de Ulvenwall Y tal vez Pasada Y en este caso Capaz no Realmente creo que Voy a atacar Porque El doble bloque Al oponente No le sirve Es cierto Que quedo Ligeramente expuesto Con 2 blockers En lugar de 3 Pero estoy en 13 heridas También puede haber pegado Con Shewelldred Por ejemplo Que No sé si quiero Bloquear Con Shewelldred Aunque el oponente Vuelve a disparar Celebración En el Godric De manera Muy consistente Tremendo Uno creería Que ya el otro turno No va a ser tan fácil Para el rival Disparar la celebración Otra vez Ganar las vigas Podemos robar Otro remuga Le ganar El partido Automáticamente También Puedo robar Una tierra Aquí Entonces Hagamos cuentas ¿Cuánto pegamos? 8 13 Infinito Mil daños Le ganamos El partido Porque Shewelldred Arrulla Ahí tiene toque mortal Voy a confesar Que no hice exactamente La cuenta Pero Hay que ser letal ¿Verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y tenemos 18 Hay veces que va por instinto El asunto ¿No? En este caso Podría haber hecho la pausa Un segundito más Y contar Pero es que instintivamente Se siente Que el oponente Murió acá No No me dan las cuentas Como para que el oponente No muera La verdad Hagamos la cuenta 3, 5, 6, 7, 8 18, 18, 10 Estamos bien Estamos bien Sólida mano El buen 1, 2, 3 Con el aprendiz de hierro Y la redención del cazador Vuelvo loco Esta mano está hermosa Mucho mejor donde play Que donde dro Para variar Pero ya deben estar cansados De escucharme decir eso Tengo que seguir repitiendo Esto no será U Y U otra vez Esto no será Monoblue Cauldron Como que tanto disfrutamos El día de ayer Vayan a ver el video Si no lo vieron todavía Muy divertido Me parece que era mejor Jugar el bienvenidos Que al reparte tortas Entonces puede ser Tranquilamente Monoblue tradicional No tiene por qué ser Monoblue Acá Tengo que jugar mis cartas Voy a jugar la redención Independientemente De lo que pase Dudo mucho Que el oponente Quiera hacer algo acá Wow Esto se explica Solamente Si el oponente Tiene spellpears En la mano Pero es Tan bueno para nosotros Que el oponente Haya gastado esto ahí En lugar de en la ficha 3-3 Que voy a poner ahora Capaz tiene otra de estas Pero Tremendo Muy apurado El rival Compañero Bolubes ¿Estás jugando Monoblue? Cálmese un poco No es necesario Jugar Como con Curve ahí Ok Entonces ahora voy a poner Los contadores En El aprendiz Y sacrificar El aprendiz Para no perder Ningún contador Que creo que es Un poco mejor Pero yo supongo Que en este partido Poner una shield En juego es Lo más asesino Que podemos hacer ¿No? En contra de Monoblue Aprovechando que el oponente Se gira de esa forma El oponente pasa con Mana abierto Pasa con la misma jugada Igual La verdad que Shieldred En contra de Monoblue Es Lo mejor De lo mejor Esto significa Que el oponente Robó Esto recién ¿No? Si no lo hubiera jugado Antes de robar Capaz Y La ficha 6-6 Sobreviviendo Ahí Una locura En teoría Puedo proponer Letal Si La 8-8 Conecta Shieldred Resuelve No debería Pasar Esto es curioso Si esto Pega Voy a jugar Dos repartitoras No voy a jugar Shieldred En este partido El oponente No puede haber jugado Dos esperanzas En extinción Y yo tener Una ficha 8-8 Atacando No es lógico Ok En ese caso Voy a jugar Shieldred De nuevo Esto es para Negarle Al oponente Los hechizos Que roban Un montón De cartas Acá Que no los Pueda jugar Prácticamente La chance De encontrar Una tercera Esperanza En extinción Es muy poca El rival Tenía los recursos Para estar En una posición Muchísimo mejor En este partido Ha jugado Las cartas De una forma Tan apurada Tan apurada Que por eso Está tan ahogado Acá No realmente No estaría Tan complicado Ok Entonces acá Lo que voy a hacer Creo Es Podría poner Un contador En Shieldred Por ejemplo Con Greta Y atacar Con todo No es ridículo El oponente Tiene que Doble bloquear La Shieldred Otro que puedo hacer Es Bajar Repartitortas Transformar La ficha Y atacar Y de esa manera El oponente Tradea El terror Con la Shieldred Champea Con el hada Acá Y se va Cuatro vidas Y queda La ficha 6-6 Y el repartitortas En el campo No es genial Tampoco Pero tal vez Es mejor Que jugar A Greta Igualmente Porque Al final del día Que el oponente Quede en dos vidas Si tenemos Greta Y esto Por ahí Es peor Que el oponente Quede en cuatro vidas Y tener las 6-6 Y el repartitortas En juego Que usa un poco Mejor el maga Del turno El tema Es que Me choca Un poco Tradearle La Shieldred Con el terror Realmente Capaz Está mal Si Está mal Está mal Está mal Le voy a tradear La ficha 6-6 Con el 5-5 Igualmente Porque Prefiero hacer esto Antes que el oponente Encuentre una tercera Copia de Esperanza Pero Está mal Vamos a hacer así Juguemos nuestras cartas Este turno Porque Las chances De que no ganemos El próximo turno Igual Son Nulas Prácticamente Y de la otra forma Es como que pierdo la Sheol, tal vez el oponente con una combinación de robar cartas y algún Fading Hope más no vale la pena, esto es muchísimo más seguro ok, nos vamos a quedar me parece, no me gusta quedarme donde draw sin removal y sin drop 1 de partidos donde esto puede ser lento, pero vamos a probarla igual tenemos repartidor de hortas, Greta y Sheol en la curva directamente uh, no hay drop 2, en serio no esto me hace querer jugar esto entonces, primero le pone esta jugando Grull, probablemente va a exiliar las primeras dos cartas del mazo, fíjale el turno nada keep de 7 cartas ok, vamos a bloquear la ficha por el momento bueno, voy a tener que jugar repartidor de las tierras giradas para intentar jugar la Sheol, en el cuarto turno acá es donde realmente no tener tanto removal en el mazo castiga un poco, pero tenemos 8 cartas que funcionan como removal, entonces en promedio, una por partido deberíamos encontrar podríamos contar el troll de 4 maná también como removal es un poco más lento entonces sí, obviamente la 2-2 acá tiene muchas chances de morir es una tremenda piña igual no sé si llego a estabilizar acá vamos a ir así voy a bloquear la ficha obviamente la galletita se hace enorme hay que jugar la segunda galletita acá y ganar vidas esa es la play creo que es lo único que me da cierta chance de no morir a la vuelta muy poco probable voy a ponerle muchas cartas en la mano sí, efectivamente estas manos cuando no tenemos removal y comienza el oponente incluso la curva 2-3-4 es muy lenta eso es extremadamente cruel grull no debería poder matar una 6-6 me siento robado acá me siento robado ánimo vos 6 ganando partidas vos 6 podría romper el cumano pero la verdad que es lo mismo wow qué está pasando en el mundo que un grull algo lo puede matar una 6-6 sin mosquear bueno estos son los partidos que si estuviéramos jugando muchísimo remugal en el mazo serían un poco mejores en promedio pero después pasa lo de jugar en contra de mazos control tener 80 removals en la mano podría haber hecho un mulegan igual ok nos vamos a quedar 1-2-3-4 sin removal de nuevo pero esta vez es distinto creo tengo la chance incluso de robar tierras enderezadas y poder jugar en curva tengo algo para jugar en el primer turno que en algunos partidos 1-1-1 puede bloquear bien también sí me voy a dar la chance y jugar en curva realmente si no puedo jugar el drop 4 en turno 4 no es tan grave pero hay chances de robar otra tierra enderezada igual hay chance de encontrar otra carta para jugar en algún turno y jugar la tierra girada y otro drop 2 u otro drop 3 tal vez tendría que haber jugado los yermos por si robo el dinosaurio de un mana verde y quiero jugarlo y hacer la tierra girada en lugar de hacer los bienvenidos no era ridículo capaz vamos en contra de monowhite humanos otro partido que sin ninguno de todos los removals que tenemos en el deck va a ser complicado pero no tal vez tan complicado porque tenemos una muy buena curva acá el oponente tiene que decidir si quiere atacar o no este turno con esto bueno te lo hace un poco más fácil tal vez por el momento no voy a bloquear con nada no quiero perder ningún permanente del campo todavía voy a dejar pegar voy a jugar la redención voy a tener la chance el próximo turno de sacrificar al aprendiz o la ficha para tutorial cuán bueno es el turno del oponente es interesante que tenemos una criatura verde una blanca y una incolora en el campo cosa de que Skrel no la tiene fácil para ser imbloqueable algún bicho en este partido pues tierra me gusta prefiero que el oponente baje 40 tierras lo que quiero evitar es un caballero errante de egos por favor el oponente pega vamos a bloquear eso está claro no ataca el rival hermoso bueno vamos a hacer la play de antes entonces voy a poner contadores en el aprendiz bulpix ok pero el bulpix va a exiliar el aprendiz en lugar de una ficha en serio ok entonces en este partido tal vez no queremos ego el trabajo tal vez queremos el troll honestamente no es rico lo que tiene que el troll no lo puedo usar en turno 4 para pelear algo pero es una 5-5 que se puede sacar de encima al Skrel después me parece que es un poco mejor que Cheoldred acá porque además tal vez hasta puedo guardarlo todavía y hacer aprendiz redención del cazador otra vez y buscar Cheoldred del próximo turno la 5-5 lo que tiene que bloquear muy bien acá no está bien voy a jugarla en teoría lo oponente con esta mesa no puede pegar a través del troll salvo que usa el Skrel para dar imbloqueable pro verde en este mazo lo que no tenemos es formas de volver a poner papeles encima del troll para volver a pelear pero realmente no es algo necesario si tiene otro Bullpix el rival se complica un poco la historia acá pero si buscaba Cheoldred era realmente lo mismo vamos tratando de ganarle al oponente sin removal en contra de Monoguay sin removal por ahora de nuevo podría haber sido muchísimo peor el tema es que ahora el oponente si tiene un ataque para hacer eso no debería atacar la verdad que me tienta muchísimo bloquear pero es incorrecto no tengo que poder matar el Skrel primero dejar pegar interesante la combinación entre el troll y la redención del cazador también que pueda obtener más 2 más 2 en teoría podría pelear en contra de algo más grande ah no si el oponente se gira esa play es me parece muy débil serio entonces probable que yo quiera pelear el adversario intrépido en ese caso aprovechar esta ventana para pelear el adversario intrépido no importa que el Skrel pueda dar un bloqueable después pensemos un segundo porque yo puedo curar criaturas incoloras todavía en el campo eso hace que el oponente no esté cerca de matarme todavía realmente la vanguardia es un target decente también siendo que me permite pelear jugar la redención del cazador más uno más uno más uno más cero no hay tanta diferencia el tema es el maná extra que quiero usar acá realmente lamentablemente atacar no es viable en este turno creo que tengo que matar el Skrel la verdad que al final del día no matar el Skrel el oponente lo que hace eso tal vez es porque sabe que el próximo turno le vamos a matar el Skrel igual voy a hacer esto no voy a sacrificar nada el próximo turno probablemente pero voy a dejar la 3-3 en el campo igual antes que estos bichos la 3-3 me da acceso a mejores bloqueos así lo que es voy a dos remu a este turno no sé qué iba a pasar pero ok veamos cómo ataca al rival acá estamos complicados pero quiero ver si el oponente ataca con todo o no porque si el oponente ataca con todo nos vamos a poder ir probablemente a 3 vidas recuperar la criatura artefacto para sacrificar después tenemos que robar wow no ataca el oponente en serio no ataca es un gravísimo error por parte del rival ahí gravísimo error tenemos un par de opciones podemos dejar esta mesa así tal cual está lo otro que podemos hacer es buscar la 3-2 vínculo vital ganar vidas matar el bullpix recuperar la 1-1 y dejar la mesa ligeramente más acomodada no demasiado honestamente la otra opción es bajar todo acá y pasar por ejemplo con el repartitor tas activo para bloquear que tampoco es ridículo es simplemente quitarle este bicho al rival del medio pero tengo que sustituir la 3-3 por la 3-2 vínculo vital acá y quedo con la 3-3 la 3-2 y las 2-1-1 si puede ser está bien no está mal hay peores cosas también puedo buscar shield red no obviamente pero la verdad que la shield red termina teniendo que bloquear una criatura que no es muy bueno en este caso creo que voy a hacer así voy a ganar las vidas directamente no voy a poner la fecha de comida con esto voy a jugar la 3-2 porque además la 3-2 en el campo el próximo turno es muy buena en bloqueos y también puede llegar a ser muy decente con el más 2-2 de la redención del cazador si es que tengo una ventana para atacar con este dicho para no haber jugado ningún remugal estamos en una posición bastante decente me parece ¿no? si hubiéramos tenido algún remugal en el medio de este partido sería muchísimo más fácil al oponente no le gusta atacar que es una cosa extrañísima realmente extrañísima bueno entonces acá la verdad que me gustaría pegar con las 5-4 para ganar las vidas este si voy a atacar con este dicho acepto el intercambio en contra de cualquiera de las criaturas del oponente honestamente me voy a ir a 20 vidas voy a jugar ambas criaturas y tengo la chance el próximo turno de transformar la reza de Bulbengual incluso amenazando un ataque bastante fuerte no es letal porque el rival tiene 6 vidas para ganar con el adversario pero me parece que el oponente está otra vez este tipo de rivales están muy concentrados en mandar mensajitos en lugar de querer jugar el partido y pensar ¿no? porque tuvo un par de instancias para hacer ataques mejores parece el oponente es un ataque desesperado mucho peor que el ataque del turno anterior el turno anterior era bastante mejor me parece no con todo el atacar con todo también es una señal de debilidad mental infernal porque pegar con las 6-3 se siente bastante innecesario realmente vamos a champear estos bichos voy a dejar pegar voy a dejar pegar 9 a ver que es interesante porque tal vez hasta podría tradear el repartitor para que se muera esta criatura también no es ridículo básicamente van a perder uno de resistencia porque muere el adversario matar a estas criaturas tampoco está mal también podría matar la vanguardia haciendo exactamente lo mismo me parece que está bien un ataque espantoso impresionante abrimos los contadores en la envenenadora y tengo el turno para transformar la cabeza a Gulbenwald y obviamente ahora voy a correr al rival pues tiene 16 se lo ponen tiene 9 de fuerza en juego voy a atacar con todo es la verdad que desafortunado porque mira el top deck que metió acá ok bueno hay partido todavía tal vez este bicho es letal el oponente lo tiene que bloquear si o si pero estas criaturas tienen vigilancia que top deck metió el oponente ahí tremendo alguno diría injusto para lo mal que está jugando el rival el partido ok bueno ahora si tendríamos que robar uno de todos los removals que tenemos en el mazo o si voy a robar una tierra que sea Taquenuma por lo menos menos mal que pegué el turno anterior se va a dar vuelta al bruto estamos pasando por ahora lamentablemente va a pasar es brutal justamente pues este bicho queda 4-4 first strike en teoría lo puedo doble bloquear probablemente no es un doble block muy bueno y el oponente podría atacar incluso con el changuito este y hacerlo 4-5 también lo que no tiene que hacer es pegar con todo acá es donde el oponente sigue gastando tiempo en mandar mensajes en lugar de pensar se va a empomar solamente conoce el botón ataco con todo ataco así es la verdad que no puedo evitar la razón por la cual a mí nunca me incomodan estas cosas wow apelón attacks es porque intuyo que el oponente no debe pasar los 12-13 años de edad es una forma de de manejarse digamos pre-adolescente entonces ¿por qué uno se enojaría con un pre-adolescente? se tiene muchos años de vida todavía para crecer este era un poco más inteligente ahora si el oponente no es un pre-adolescente y en su lugar es un pelotudo la verdad que pobre rival ok entonces me duele un montón pero creo que tengo que doble que hará realmente no sé si puedo dejar pegar esta criatura ahora el tema es que no gano las vidas lamentablemente como el oponente no pega con todo acá es tremendo mal que está justamente espantoso lo que está haciendo acá no voy a ganar las vidas con esto todavía o si 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voy a ganar las vidas ahora 2, 6 yo es desafortunado entonces si transformo la reza a vulva igual puedo tradear en contra de dos criaturas el oponente vale la pena eso el oponente va a poner todos los bichos enfrente de la reza además pero a la vuelta no muero lo otro que puedo hacer es tradear una criatura de estas uy o digamos bluffear que voy a tradear poner la ficha de comida esa es mejor voy a hacer esta play me parece porque puedo no morir a la vuelta todavía y el oponente capaz bloquea con un solo bicho que puedo usar voceillo acá los dos tienen 13 vidas estos bichos me pueden pegar y la verdad que capaz tengo que bloquear capaz no capaz de haber transformado a la reza de una pasar y aceptar que tengo transformar esto este turno porque la verdad que este bloqueo no lo quiero hacer igualmente me quiero ir a 5 vidas acá si capaz no use muy bien el mana del turno realmente no es un buen ataque porque quedo medio regalado acá a la vuelta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no creo que no voy a bloquear la otra opción era pasar pasar el turno directamente y pasar con mana para transformar la reza de un igual pero el puente me pega con todo y estaba muerto la tenía que bloquear con la tierra cuántas tierras seguidas tremendo bueno 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estamos muriendo a la vuelta lamentablemente ahora si no si no ataco con la tierra perdí el partido el tema es que el oponente puede dejar pegar la tierra y me mata la vuelta el oponente juega tan mal la verdad que capaz no deja pegar ahora estoy muerto si el oponente juega bien estoy muerto no tengo forma de ganar porque el oponente puede bloquear con dos criaturas y me mata la vuelta directa algo que podría hacer no voy a atacar con la tierra rezar que el oponente quiera bloquear habría que ver realmente está bien habría que ver realmente en qué punto del partido porque la verdad que la cantidad de tierras que robé ahora es un poco desafortunada el top deck del bruto fue fundamental que mal que juega este oponente por el amor de dios es pero bueno las cosas que hay que aceptar en el Magic no no es tan grave lo que me quedo pensando es más allá de la cantidad de tierras que robé ahora podría haber filtrado algún daño adicional en este partido de alguna manera porque el oponente termina quedando en una vida y parecía que con una carta más se podía ganar fíjense que interesante jugamos todo el partido triple de seis sin un removal ni un removal o sea con un removal este partido era facilísimo bueno la verdad que la versión actualizada me gustó bastante sufrimos un poco en algunos partidos en contra de agro creo yo un toque desafortunado porque la verdad que en esos partidos que perdimos si hubiéramos encontrado aunque sea alguna copia de estas seis cartas durante todo el partido hubiera sido un poco más fácil realmente y por supuesto se pueden jugar más copias de estas cartas pero de nuevo si jugamos millones de removals en los mazos de base negro después terminamos teniendo partidos muy malos en contra de los decks no agro en contra de domain en contra de control entonces me parece que hay que equilibrar un poco y aceptar que algunos partidos esta carta puede no aparecer en el turno necesario porque agro se le puede ganar igualmente con una buena curva bloqueando la cría puede ganar vidas que es algo que en ningún partido se dio tampoco este mazo tiene muchas cosas para ganar vidas con las comidas entonces me parece totalmente lógico reducir un poco la cantidad de removals porque tenemos otras formas de aguantar en contra de agro y el partido en contra de control o domain va a ser un poco complicado con estas cartas yo voy a tratar de equilibrar de esa forma pero igualmente el arquetipo sigue siendo muy divertido es poco probable que salgan cosas nuevas para este deck en Ixalan y demás es posible que el arquetipo de comidas quede directamente con las cartas del drain entonces va a terminar siendo con lo que tenemos verde negro verde azul tres colores puede ser también déjenme dicho en los comentarios que les ha parecido si han jugado un poco más con Greta en este tiempo en el formato si han casteado algún troll en algún momento capaz yo creo que la redención del cazador la vamos a seguir jugando muchísimo durante todo el tiempo que está en estándar porque es un cartonazo espectacular falta muy poco muy poco para Ixalan estén atentos porque capaz ni siquiera falta tanto para el evento de acceso anticipado en Twitch realmente así que seguramente ya estamos estamos para frotarnos las manos que se vienen siempre que vienen cartas nuevas es un festival así que como siempre les digo gracias por llegar hasta el final del video y de todos les mando un abrazo enorme nos vemos la próxima chau Gracias.